Un hombre que marcó historia en el club, puesto que él es el presidente que levantó los títulos de liga, que siempre vamos a recordar de una forma tan singular. Se puso a quitar los cimientos para lo que es la Real moderno, el que sabía que había que construir un nuevo campo, nuevas instalaciones, y el que además vivió muy cerca siempre de todos sus jugadores, de todos los que pertenecían al club de la Real, un gran presidente que estará siempre en el recuerdo de toda la afición de Nostierra y de todos los que formamos parte de la Real. El pasado mes de mayo, cuando elaborábamos el documental sobre el centenario de la Real, nos recordaba aquellos momentos de júbilo de los títulos de la siguiente manera. En un momento, yo creo que se nos paraba a todos la conciencia, la mentalidad, todo. No hacíamos nada más que saltar. Menos mal que había solo un minuto para saltar. Porque si no...